¿De qué equipo es hincha el Papa Francisco? ¿Para Lorenzo? ¿Quién canta la canción Torero? Soy Torero. Torero, Torero. Paso. ¿Qué colores contiene la bandera de México? Verde, blanco y rojo. ¿Qué metal líquido se usa para los termómetros? Paso. ¿Cómo se denomina el año de 366 días? Coniciesto. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi programa Flor de Preguntas. Les recuerdo que pueden seguir a Argentina ya, suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales. Vamos a ver el informe. Él es Iván Delfino, exjugador de fútbol y actual entrenador de Sarmiento de Junín. Como jugador se dio la posibilidad de jugar tanto en Buenos Aires como en el interior del país, jugando para equipos como Gimnasia de Jujuy, Juventud Antoniana de Salta y Patronato de Pergamino. Además, fue el técnico encargado de lograr el ascenso de Patronato a la Primera División Argentina. Desde la concentración de su equipo, Sarmiento de Junín nos recibe para hablar de su carrera y jugar con nosotros. No se la pierdan. Y comemos en el informe. El entrevistado de hoy es Iván Delfino. Hola Iván, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Floriano? Muchas gracias a ustedes por acercarse y poder charlar un rato. Bueno, perfecto Iván. Pero Iván sabemos que sos futbolista, fuiste futbolista, ahora sos director técnico. Lo que queremos saber es cómo nace tu pasión por este lindo deporte que es el fútbol. Cómo empezaste a jugar a la pelota. ¿Cuándo decidiste que querías ser futbolista profesional? Mirá, es larga historia los que estamos más de arriba de los 40, 45. Y los que venimos de pueblos chicos arrancamos jugando siempre en el barrio, en los baby football de los barrios. Donde uno empezó a dedicarse a esto. Me dediqué también al basque, pero puntualmente a los 15, 16 años fue cuando empecé a volcarme de lleno al fútbol. Eran otros tiempos, otras épocas. Y en el momento de terminar la secundaria... Bueno, terminaste la secundaria, que también pocos hacen eso, ¿no? Sí, sí, terminé la secundaria. Y ahí una charla con mi viejo, le dije, mirá, quiero dedicarme al fútbol, quiero probar, y lo que te dicen todos los padres, está bien, métele, pero si en un año y medio o dos años vas a tener que trabajar. Tal cual. Así que tuve esa banca, tuve que arrancar, el desarraigo siempre es lo más complicado, en todo sentido. Y bueno, de ahí arrancó, de ahí fue siendo mi etapa, tuve una continuidad importante de lo futbolístico, y ahora también desde la otra parte, del otro lado de la raya, también estoy teniendo una continuidad importante. Igualmente, creo que el desarraigo de los que más nos marca a nosotros. Perfecto. Y sos de Santa Fe, empezaste jugando en Santa Fe. Yo soy de Sunchales, por ahí de Santa Fe, sí, empecé jugando en Unión de Sunchales, donde me formé como persona y deportista. Y después tu carrera te llevó a recorrer toda la Argentina prácticamente, porque... Sí, 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 sabés que sí. Tuve, bueno, estuve en Buenos Aires, estuve en Rosario, estuve en... En Mendoza, en Salta, Jujuy, en Misiones como director técnico. Exactamente, en Entre Ríos, en Paraná estuve, en Córdoba. Y también como, también el equipo te lleva a conocer todas las provincias, ¿no? Mirá, si hay algo que yo no puedo discutir o no puedo negar es que gracias al fútbol he conocido muchas, muchas partes, muchas personas que si no fuera por este ambiente no lo hubiera conocido. Todo lo que tengo lo tengo gracias al fútbol. ¿Y algún lugar que se te haya quedado en tu corazón grabado? ¿O algún equipo en especial que recuerdes con mucho cariño? Yo creo que en Salta pasé un año y medio como jugador y un año como técnico, fue un lugar lindo. Y el lugar que más me gustó fue Misiones porque fue un lugar donde pudimos trabajar desde cero. Y cuando vos trabajás desde cero, armando cosas, es donde más te sentís protagonista. Y fueron los dos lugares que más me marcaron. Qué lindo. Aparte de Salta y Misiones, le mandamos un beso enorme porque son muy lindas. Bueno, y te retiraste en Sunchale de Santa Fe, en tu lugar de nacimiento. Y ahí mismo empezás a dirigir. ¿Cómo recordás esa etapa? ¿Cómo la recuerdo? Yo venía de un trago amargo, de un descenso, y pedía la oportunidad de jugar un año más. Se dio justo en mi ciudad, en Libertad de Sunchale, haciendo del argentino B al argentino A con Cudelca de técnico. Y tenía 35 años, me parece. Y bueno, Darío fue directo conmigo, me dijo que le gustaría que empiece a trabajar con él. ¿Y siempre supiste que querías ser director técnico? No, se dio, ¿sabes qué se dio? Lo había hecho el curso, había hecho todo, pero se dio sin buscarlo. Porque yo quería seguir a esto, ligado, empecé como ayudante. Y a los seis meses Darío tomó la decisión de irse, me dice, no, quedate vos. Quedate vos, él me dio un empujón, quedate vos, a tu ciudad, lo conocí a los muchachos. Y ahí arrancó. Y ahí arranqué. Esta travesía. Sí, era así, aprendiendo, cometiendo errores y aprendiendo continuamente. Y como uno de tus logros, también pudiste lograr el tan ansiado ascenso con patronato. ¿Cómo recordás esa etapa, esos festejos? Ese fue un año, la verdad, que extraordinario. Yo venía de ocho meses sin trabajar. Y agarré un equipo que yo había jugado en el 89, había jugado en ese equipo. Qué lindo. Sí, volví como entrenador y fue como el que te dan, viste, vos te dicen, bueno, soy técnico, te dan el título en la escuela de técnicos, pero yo me sentí técnico ahí. Claro. Ahí realmente me sentí entrenador y fue algo que, lógicamente, los buenos recuerdos que tenemos todos, más allá de que sea deportivo o el que fuera, los llevan en la mente y en el corazón. Tal cual, sí. Entonces, yo iba siempre. Es imborrable. Obvio. Muy lindo. Aparte, muy linda experiencia, todo. Es algo que no se puede explicar. Lograr de Nacional B a Primera División y poder haber dirigido, salvo Argentino B, después de todas las categorías. También, muy lindo. Y también tenemos que hablar de la parte mala. Tuviste un golpe muy duro que fue con tu equipo actual, Sarmiento, no poder lograr el ascenso. ¿Qué podés decirnos de eso? Que desde lo deportivo, sí. Lógicamente que es un golpe duro, porque fueron seguidas, ¿cierto? Si yo lo miro del fatalismo, y decía, bueno, qué fracaso, todas esas cosas. Sí, pero todo lo contrario, porque llegaste... Según cómo se lo mire. Si fuera del otro lado, es rápido pelearla, dar vuelta a la página y saber que hay que meterle. Tal cual. Pero bueno, hay situaciones que son exenta a lo que nosotros podemos manejar porque son externas. Mientras yo tenga claro cómo es y que el club siga confiando todavía en lo que yo pueda hacer, pues las cosas siempre se hacen de a dos. Generalmente se hace de dos. Cuando uno no quiere, ya no hay para adelante. Así que estamos otra vez en este desafío. Siempre no prometemos nada, solamente trabajo y profesionalismo. Y bueno, venimos bien. Así que esperemos seguir por este camino. Perfecto, Iván. ¿Y considerás que este deporte te dio más alegrías que tristezas o al revés? No, yo creo que al que le pregunte, generalmente, la gran mayoría que estamos en esto, salvo algunos pequeños iluminados, todos te van a decir que es más ingrato que a él. Sí. Sí, porque tenemos una forma de vivirlo muy intensa. Estamos en una burbuja que no es la vida real, pero que lo vivimos de otra forma, donde nos creemos el centro de todo y todo lo que sea externo nos perjudica, para bien o para mal. Pero yo creo que es más ingrato. Hay 30 equipos, hay un montón de jugadores, hay un montón de técnicos. Sí, tal cual. Y los logros los tienen uno solo. Los reconocimientos son para uno solo. Y en esta sociedad donde te equiparan lo que vales con lo que lográs, entonces no podés nunca lograr un equilibrio. Claro, tal cual. Bueno, Iván, vamos a pasar a hacer un ping pong personal para conocerte mejor a vos, ¿sí? Dale. Si no hubieras sido futbolista, director técnico, ¿qué hubieras sido? Música. Te pusiste, ¿sí? Música. ¿Te gusta la música? Me hubiera gustado estudiar música, sí. Perfecto. ¿En qué gastaste tu primer sueldo, te acordás? En una camisa blanca, estampada atrás con un cacique. ¿En serio? Sí. Qué lindo. ¿Un ídolo o una ídola? Ídolo mi viejo. Tu viejo. Mi viejo, sí. Perfecto. ¿Un lugar para vacacionar? La costa del río. Qué lindo. Cualquier costa, cualquier provincia, pero del río. Del río Paraná. Del río Paraná. Qué lindo. ¿Un consejo que te dieron, que puedas compartirle, que te quedó grabado? Un consejo. Que nunca trate de cambiar la esencia que tengo. O sea, siempre en este mundo cambiante, teniendo cintura, pero sin vender el arma al diablo. Perfecto. Re lindo. Muy lindo consejo. ¿Usás el celular? Hablábamos antes de esto, de la tecnología y eso. Para llamar a la familia y para leer noticias, nada más. ¿Y no usás aplicaciones? No, no tengo mucha idea. ¿WhatsApp? WhatsApp, sí, porque mi hija, me queda lejos la comunicación, si no, me tengo que ayornar un poquito a eso, pero lo demás ya me cuesta un poco más. ¿Y sabés qué son las caritas? ¿Los emojis? Sí. ¿Usás alguna? Para la de Novo, generalmente, cuando le mando a mi hijo, a mi hija. Sí, sí. Perfecto. ¿Algo malo, divertido que te pasó dentro de una cancha? ¿Puede ser algo bueno o algo malo que recuerdes? Sí, lo malo cuando se juega hace mucho tiempo, que por ahí eran otros tiempos y otros regionales que entraban a pegarte dentro del campo de juego. A pegarte, sí. Sí, es una historia que es larga. Y alegría siempre, estar adentro de una cancha, más allá del resultado, ya de por sí, ya de por sí, estar dentro de ese tejido donde quiere estar mucho, ya de por sí es una alegría. Perfecto. ¿A qué le tenés miedo o fobia? Fobia a la altura. ¿A la altura? Terror. ¿Tenés vértigo? No podés ni ver de arriba nada. Si pudieran ir a los balcones de los departamentos donde vivo, se dan cuenta que es una tierra así de alta. No salgo. Ay, qué feo. Mucho miedo. Si pudieras elegir un superpoder, ¿qué superpoder te gustaría elegir? Curar gente. ¿Curar gente? Sí. Qué lindo. Nunca nos dijeron ese. Muy lindo. ¿No? ¿Qué te dijeron? Volar. Sí, volar. En la mayoría es volar. Mirá, a mí me gustaría curar. Muy lindo, obvio. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Noche o día? Día. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Un don o talento oculto? Las dos cosas, dijo el chavo. Las dos cosas. Viste que hay gente que tiene talentos ocultos, por ejemplo, que mueve las orejas, o se toca la lengua, la nariz con la lengua. ¿Hacés algo de eso? No. No, nada. La verdad que no, no tengo de esas cosas. No tengo de esas cosas. Hay gente, mucha gente, muchos entrevistados se doblan el dedo así para acá. No, eso no, yo imposible. Nada, nada. Perfecto. Eso sí. Eso sí. Si llegaron los comentarios, sí, eso sí. Bueno, es un don. Es un don. ¿Choripán o sushi? No, choripán. ¿Comida favorita? Lasado. Lasado. Sí. Bien argentino. Bien argentino. Un objetivo que te hayas propuesto este año, que ya termina el año, pero capaz todavía te queda algo por cumplir. Sí, arranqué el año tratando de bajar unos 8 kilos y todavía estoy en ese proceso. Perfecto. Perfecto. Un buen objetivo. ¿Dónde te ves dentro de 10 años o algún objetivo futuro que tengas? Sí, no soy de... ¿De planificar tanto? No, soy más de vivir el día a día. Porque el mirar tan lejos te puede generar una ansiedad que te lleva a nublarte o a confundir los objetivos. Entonces... Vivir el día a día. El día a día. No más lejos que eso. Perfecto. Muy lindo, obvio. No me gusta estar mirando tan lejos. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a pasar a hacer algunos juegos. Llegó la hora de la diversión. A ver si te puedo ayudar en algo. A ver. ¿Cómo te llevas con las trabalenguas? Horrible. Es fácil igual. Hashtag FDPTrabalenguaChallenge. Tenés tres veces para decirlo y lo tenés que decir tres veces rápido, ¿sí? Sí. Es simple. Café, Japón. 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 Otra vez. Café, Japón. Café, Japón. Café, Japón. Muy bien. ¿Viste? Es para hacerlo. Ya tenés algo para decirle a tus hijas. Sí, sí, sí. Bueno, ahora pasamos al de 15. De 15 yo te doy una consigna y vos tenés que decir cinco cosas sobre esto, ¿sí? Sí. No podés decir E. E. Ah, ese es el muletillo. Por ejemplo, fruta, E, verdura, no se puede decir. Y tenés 10 segundos para decirlo. Dale. De sí, cinco útiles escolares. Lápiz, goma, tijera, fibra, plasticola. Perfecto. De sí, cinco jugadores o exjugadores de tenis argentino. Vilas, Kler. Gaudio. El mago, no me acuerdo. Tiempo. Y... Eh... Martes dijo. No, no es algo que... Dil Potra. No me llama. Nunca agarró una raqueta, no me llama. Perfecto. La pelota de básquet, sí. Sí. Bueno, decís cinco equipos del fútbol inglés. El Southampton, el Tottenham, el City, el Liverpool y el Manchester City. Perfecto. Decís cinco elementos de limpieza. La escoba, la esponja, un plumero. Tampoco soy muy adicto a la limpieza. Y último, decís cinco cosas que podés ver en el cielo. Estrella, el sol, la luna, las nubes y un avión. Perfecto. Muy bien. ¿Viste? No era tan difícil decir. Muy bien. No, no. Bueno, y ahora pasamos al test de preguntas fáciles. Este es un minuto de preguntas de Cultura General. Todas las que puedas responder. Dale. Puedes decir paso, podes decir eh, podes decir lo que quieras. Dale, dale, dale. Desde... ¿Cómo se dice rojo en inglés? Red. ¿A dónde tengo que ir si quiero depositar o retirar dinero? Al banco. ¿Cuál es el ingrediente principal de los lácteos? La... la... la tosa. ¿De qué nacionalidad es el Chavo del Ocho? Vicalo. ¿Cuántos dedos tiene una persona? ¿Cuántos? ¿Dedos tiene una persona? ¿Cómo llamás al papá de tu papá? Abuelo. ¿En qué continente se encuentra China? En asiático. ¿De qué superhéroe es enemigo el Guasón? De banda. ¿Qué tipo de pasta es tradicional comer los días 29? Pañones. ¿Qué animal es el personaje de Mickey? Un ratón. ¿Qué ingredientes principales tiene un pancho? La salchicha. ¿Cómo se le llama comúnmente a una remera sin mangas? Una sudadera. ¿Con qué elemento nos tomamos la temperatura corporal? Un termómetro. ¿Qué tipo de transporte se mueve por debajo del agua? Un submarino. ¿Cuántas patas tiene una gallina? Dos. ¿Cómo se llama el bolso que colgamos de los... ¡Tiempo! Muy bien. Bueno, re bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo? No te equivocaste en ninguna. Extraordinario. Extraordinario. Me quedaba mal el trabalengua y el decirlele. No, pero lo dijiste bien igual. Bueno, ya sabes, café Japón, café Japón, café Japón. Eso me voy a acordar. La voy a practicar esta noche. No. Bueno, hasta acá llegamos con la entrevista. Muchísimas gracias, Iván. No, Florencia. Y espero que te hayas divertido. Y todos los éxitos en esta etapa. Bueno, muchas gracias. Un placer volver a verte. A vos también, Matías. Así que muchas gracias por venir a estar acá y hacerme parte de su programa. Muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo, le digo que nos vemos la próxima semana con muchas más entrevistas. ¡Gracias! ¡Gracias!